buenas noches a todos hoy nos hemos visto esta mañana para dar los buenos días y nos vamos a ver ahora para dar las buenas noches esta mañana me viste como un pijama con otro ya es como si estuviéramos todos viviendo juntos para hoy el día ha sido como el de ayer como el de pasado no ha habido nada que destacar a las ocho hemos salido al balcón hemos aplaudido hemos vuelto a poner un ratito música para los vecinos esto me está ya está gustando todo me sabe mal decir que me está gustando parece como que me sintiera culpable de algo me está gustando porque he descubierto unos vecinos he descubierto vecinos qué parece mentira que tengamos que estar confinados y pasando una mala época para descubrir que estoy rodeado de una gente maravillosa hay una gente maravillosa en el barrio que después de la cantidad de años que llevo aquí ni siquiera conocía los he conocido a través de facebook a través de plataformas es cuanto menos triste porque con la cantidad de buena gente que estoy viendo gente baja gente sana gente agradecida gente que todo les parece no sé yo lo que hago por ejemplo lo hago por gusto lo hago porque me gusta pero paso bien y siempre intento ayudar a quien puedo no en la medida en la que puedo económicamente aseguró que no pero si puedo aportar un granito de arena a cualquier causa a lo que sea siempre suelo hacerlo me da tristeza la tristeza y que haya conocido a esa gente tan maravillosa que hay en mi barrio en mi bloque de enfrente en mi bloque de al lado en mi bloque de atrás gente estupenda gente que ni siquiera los conozco directamente no los conozco directamente los he conocido a través de las plataformas estos días por lo que estoy haciendo por 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 sacar a mi balcón las cajas y hacerles una sesión de media hora como mucho 20 minutos media hora y lo agradecidos y lo bien que se lo pasan y lo bien que me lo paso yo con ellos bueno pues nada si alguno de los vecinos de mi canal y de esto quiero agradeceros el apoyo que estáis dando las los mensajes de fuerza y de ánimo que me mandáis a través de las redes y quiero que sepáis que yo hice una promesa y una promesa cuando empecé y la voy a cumplir en cuanto a todo esto acabe y quiero hacer una fiesta quiero hacer una fiesta sin ánimo de lucro aquí en el barrio en el que pueda poner voy a intentar sacar subvención para hacer una fiesta totalmente gratuita y que pongamos todo lo que podamos gratuito desde luego la actuación que haré yo y con más djs seguro que conozco amigos de aquí del pueblo o de fuera sobre todo aquí del pueblo seguro que también se sumarán y haremos una fiesta como no se ha hecho nunca que hemos perdido tiempo y lo que quiero es ganarlo a partir de ahora vecinos y amigos y conocidos y no conocidos tranquilos que esto va a pasar va a pasar en breve y de todo lo malo sale algo bueno nos va a hacer más fuertes y nos vamos a querer más seguro un abrazo para todos y mañana nos veremos otro ratito vale